Buenas tardes, hoy vamos a ver otros gráficos. Los gráficos de frecuencias con datos agrupados. Acá tenemos una tabla de la estatura en centímetros de 100 alumnos de una institución. Como 100 es ya una cantidad mayor, entonces se agruparon los datos en intérvalos de clase. Es decir, la estatura es la talla en centímetros. Y tenemos la primera clase que va de 150 centímetros a 155 centímetros. Tenemos un intervalo de clase, límite inferior y límite superior. La segunda clase, 155 a 160, límite inferior y límite superior. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. 7 intervalos de clase. Como los datos están agrupados, el tamaño es de 5. Se halla la marca de clase, que es la X que representa al grupo de datos. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Sumando los límites y esa suma se divide por 2. Es decir, 150 más 155 y el resultado dividimos por 2 y se obtiene 152,5. Para la segunda clase, 155 más 160 y el resultado de la suma se lo divide por 2 y se obtiene 157,5. Estos valores de la marca de clase son los puntos medios entre estos extremos. La frecuencia es la cantidad de alumnos que están con una estatura de 150 centímetros a 155 centímetros. Es decir, que 2 estudiantes están en este grupo de estatura. 8 alumnos están con una estatura de 155 centímetros a 160 centímetros. Y los más altos de la institución encontramos 8 alumnos que miden de estatura 180 centímetros a 185 centímetros. Como tenemos una tabla de frecuencias con datos agrupados y queremos graficar, vamos a utilizar este tipo de gráfico que se llama histograma. El histograma es un diagrama de barras utilizado para representar variables cuantitativas. Está formado por rectángulos contiguos. Es decir, rectángulos uno a continuación del otro. En el gráfico de barras horizontales y verticales habíamos visto que entre una barra y otra se lo deja un pequeño espacio. La frecuencia correspondiente a cada clase es representada por la superficie de un rectángulo. La base del rectángulo se encuentra sobre el eje de las abscisas y está limitada por los valores extremos. Y la altura de los rectángulos corresponde a la frecuencia de cada clase o intervalo. Para graficar entonces tenemos los ejes horizontal y el eje vertical. En el eje vertical colocamos la frecuencia, el número de alumnos. Como la mayor frecuencia es 32, en este ejemplo opté por ir dividiendo, o sea, separando, tomando como unidad dos unidades. Dos, cuatro, seis, ocho, así. De esa manera hasta llegar a 32, que es la mayor frecuencia. Luego, en el eje de las abscisas se adopta una medida para la base de los rectángulos. En este caso, por ejemplo, podría ser un centímetro. Y la mitad, que es medio centímetro, se lo deja del eje vertical para empezar con la primera, o sea, la primera barra, el primer rectángulo. Este rectángulo tiene una altura de dos, según nos indica la frecuencia de la primera clase. Entonces, la altura de la primera barra del primer rectángulo es dos. El segundo rectángulo, la frecuencia es ocho, corresponde a la segunda clase. Y este rectángulo ya se traza a continuación del primero, entonces se traza la altura de ocho, según la frecuencia, y manteniendo la misma base. El tercer rectángulo tiene una altura de catorce unidades, correspondiente a la tercera clase. El cuarto rectángulo, veintiuno, entre veinte y veintidós, o sea, la altura corresponde a veintiuno. Luego, el siguiente tiene una altura de treinta y dos unidades. El rectángulo que tiene mayor altura, hasta treinta y dos. El siguiente va a quince. Y el último rectángulo tiene una altura de ocho unidades. Y se forma el histograma. Vemos que está formado por rectángulos contiguos, uno a continuación del otro. Luego, en cada base se calcula el punto medio, y ahí escribimos la marca de clase. Como habíamos visto, que la marca de clase es el valor medio entre estos dos extremos. Ciento cincuenta y dos coma cinco. En la segunda barra, calculamos nuevamente el medio, y le colocamos la marca de clase, ciento cincuenta y siete coma cinco. El siguiente, ciento sesenta y dos coma cinco. Y de esa manera, vamos completando en el punto medio las marcas de clase, que es la talla en centímetros. El otro gráfico que se utiliza con datos agrupados es el polígono de frecuencias. Este gráfico se obtiene uniendo, mediante una línea poligonal, los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos que forman el histograma. Entonces, tenemos que calcular ahora, buscar el punto medio de las bases superiores, la parte de arriba. Medimos entonces, la base superior, que mide un centímetro, y colocamos el punto medio en esta barra. En la siguiente barra, el siguiente rectángulo, la base superior, se encuentra siempre el punto medio, y vamos marcando, para luego unir la línea poligonal. Vamos tomando entonces, el punto medio de cada una de las bases. El siguiente, se calcula el punto medio, cada rectángulo representa un intérvalo de clase. Tenemos siete rectángulos. Una vez que tengamos los puntos medios, entonces vamos a proceder a borrar el histograma y dejar los puntos medios ya calculados. Borramos todo el histograma, para poder luego unir la línea poligonada. Ahora procedemos a unir los puntos de las bases superiores de cada rectángulo, uniendo desde el origen al primer punto, mediante líneas. Esta es la primera línea. Luego del primer punto, pasamos al segundo. Uniendo los puntos, entonces, vamos a formar un polígono. Se procede a la unión de los puntos mediante líneas. Luego con el siguiente, con el último punto del séptimo intervalo. Luego tenemos que bajar al eje de las abscisas. Teníamos la base del último rectángulo, y desde ese extremo, calculamos nuevamente el mismo espacio que habíamos dejado delante del primer rectángulo, que es medio centímetro, y cerramos la línea poligonal. De esa manera, observamos que queda formado un polígono, partiendo del origen y uniendo cada punto mediante líneas. Cerramos y tenemos el polígono. Estos gráficos corresponden a datos agrupados. Hasta luego.